El jueves 24 de agosto, el auditorio de nuestra universidad dio lugar a un nuevo encuentro de cantautores. El evento, que contó con una gran participación del público, fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Tocar en un espacio como la Universidad Jauretche es un orgullo, es una alegría. Espacios como este cambiaron el país, cambiaron el mapa social del país y de nuestros barrios, yo soy de acá de Quilmes. Así que para mí tocar acá es un placer y toco un repertorio acorde con la filosofía que creó una universidad como esta. Es un repertorio incisivo e inclusivo para los que queremos incluir. Estoy terminando un segundo disco que se llama Hijo, así que estoy presentando canciones de este disco y del disco anterior que se llama Canciones para Algunos. Estoy aquí por una iniciativa y una invitación de Gabriel y para mí es una alegría poder compartir escenario con él porque hay una admiración mutua entre las cosas que él hace y las que yo hago desde hace tiempo y es la primera vez que podemos cantar juntos en un escenario. Por supuesto que hacerlo en un ámbito como el de una universidad popular es fantástico porque es un acercamiento a un público que no siempre es el que puede ir a verte cuando uno se presenta. Y acá están estos son los versitos con que me entretengo y van a entregar los renglón o renglón son de donde yo vengo No estoy bien ni estoy mal soy un sentimental incurable Me suplican que ya no te ame Porque vos no estás No te ame 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 Gracias.